O sea, de 4, 5, 6 personas. Y bueno, con Mariló Montero, ¿qué ha sucedido? Es decir, ella demanda a la fábrica de la tele, la productora a la que está trabajando ella no es la fábrica de la tele, entiendo, ¿no? Bueno, eso es muy fuerte. Es que lo de Mariló es muy fuerte, que os lo voy a contar. Es fortísimo. O sea, de las cosas más fuertes que han pasado, ya sé que estos salseos no son muy de YouTube, pero es muy potente el tema. Se ha incorporado Mariló Montero, ahora os cuento el tema de Mariló. Se ha incorporado Mariló Montero, se ha incorporado Julián Muñoz, se ha incorporado Maite Zaldívar, está conformada Isabel Pantoja, que había dudas de si se había personado o no se había personado. Se ha incorporado también su yerno, el novio de Chabelita, Asraf, Beno, que se ha incorporado. Beno, ¿no? Beno, se llama Chabel. Sí, Asraf, Beno, pero Isapi no, ¿verdad? No, Isapi no. Es la madre la que está en el procedimiento. Vale, porque, bueno, a ver, es que, claro, atenta contra la empresa que le da de comer en global, digamos, pero, claro, de alguna manera habrán llegado a algún acuerdo. Os cuento lo de Mariló Montero, que es fantástico. A Mariló Montero la contrata la fábrica de la tele para copresentar con Risto Mejide el todo es mentira que emiten todas las tareas en cuatro, como sabéis. Entonces, la contrata como consecuencia de que la copresentadora habitual va a tener un niño, está embarazada y se pide la baja por maternidad. Se incorpora Mariló Montero, como todos sabéis. Un segundito, es para responderle, Ana María. Dice, Federico no ha mencionado nada de la próxima prórroga en el estado de vacaciones. Bueno, Francisco se está refiriendo que lo dijo previamente, antes de irse de vacaciones, que lo llevaba diciendo previamente en diciembre. ¿Vale? Me imagino, ¿no? Claro. Sí, 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 no, no. Aparte que, bueno, yo con el equipo... Es que tú lo escuchas todos los días y sabes perfectamente que lo decían, lo llevo diciendo en las últimas... Y además de eso es que tengo contacto con tú. Contacto directo con él, o sea que él creía eso. Quiero decir que sé perfectamente... ¿Por qué estaban diciendo también, donde Federico, que no se iba a prorrogar? Porque una de las personas que está en la mesa social, en la mesa de sociedad de Es Radio, es precisamente Beatriz Miranda del Mundo. Y claro, como Beatriz Miranda sostenía que se cerraba la instrucción, bueno, pues yo creo que lo dieron... Confiaban en esa información y digamos que la cerraban, la daban por buena. Claro, pero vamos, que yo se lo he dicho, yo se lo he dicho a ellos personalmente. Oye, yo tengo la sensación de que esto no es así. Pero bueno, en todo caso, tampoco tiene mayor importancia, ¿sabes? Federico está haciendo una cobertura de Operación Deluxe fantástica. Ni te cuento, ni te cuento... Bueno, lo intenta hacer de todo, ¿eh? Yo, la verdad que, igual que políticamente, no comulgo con él, pero en la crónica social es un tío que es muy chapalante... Bueno, es chapalante para todo, ¿no? Y que dice las cosas tal y como las siente. O sea, no tiene filtro ninguno. No tiene filtro y tiene un equipo alrededor que... Sí, el equipo me encanta. La verdad que es súper respetuoso, dicen... O sea, no es la típica... Juego más chido, no es Joaquín y esta gente, ¿no? En las 40 principales. Claro, y el equipo que dirige, en cuanto a la mesa de sociedad y de prensa rosa, o sea, el equipo de Isabel González es una auténtica maravilla. Es una maravilla. Y dice, bueno, Isabel González ya muero. Bueno, y yo igual. Y yo igual, ¿no? Y bueno, digo, por terminar de contaroslo, porque yo tampoco estaba... Sí, lo de Mariló Montero. Bueno, entonces, a Mariló le hace un contrato a la fábrica de la tele, se pone a copresentar Todo es mentira, repito, programa de la fábrica de la tele. Y bueno, como todos sabéis, además, como consecuencia de que esa pareja parece que ha tenido... Digo, la pareja entre Mariló Montero y Risto Mejide. Sí, la pareja televisiva. Televisiva, por supuesto. Parece que ha tenido buen feeling, ¿no? Bueno, yo la verdad que no lo he visto, confieso que no lo he visto. Pero bueno, como consecuencia de ese buen feeling, como todos sabéis, les hicieron presentar las campanadas, nada menos, que es un poco, entre comillas... Sí, sí, es como un premio, es como un premio, como un galardón. O sea, sois los más importantes de este año, os premiamos. Claro, y la imagen un poco de la cadena, el minuto más emblemático de todas las televisiones a lo largo de un año, ¿no? Claro. Bueno, y entonces, ¿qué ha sucedido? Lo que ha sucedido es que la anterior copresentadora ya ha dado a luz a su bebé y se incorporó el día 2 de enero. Bueno, pues, claro, lógicamente ya a Mariló Montero, la familia de la tele, le hizo la liquidación y el finiquito como corresponde. Ya, tú ya has terminado el programa, te dan la liquidación, te dan el finiquito como cualquier trabajador, quiero decir, no tiene nada de novedoso, ¿no? A la mañana siguiente estaba en Proza Castilla. O sea, que ahora yo es que me he perdido, pero, o sea, Mariló Montero ha acabado de trabajar y yo es que me quería que siga trabajando, por eso me resultaba extraño. No, no, no. Vale, vale, vale. Tú imagínate que ella termina, el día 1 de enero termina su trabajo. Claro, claro. Está bien, está bien. Presenta las campanadas, 1 de enero y el día 2 de enero llega a la fábrica de la tele, como ya se reincorpora la que ha sido madre, la presentadora que ha sido madre, ya se reincorpora al programa, el día 2 de enero lógicamente le hacen la liquidación, el finiquito, como a cualquier persona. Bueno, 24 horas más tarde en Plaza de Castilla. Bueno, pero pregunto, ¿no? Esto ya es una pregunta de que te hago a ti como Francisco, no como que viene aquí a contarnos tus cosas, ya. O sea, de todas maneras, moralmente, está feo haber aceptado un trabajo de una productora que tú sabías que había extraído información ilícita sobre ti, como para, bueno, te damos trabajo para callarte porque, claro, ahora yo como Antena 3, yo diría, ostras, es que tampoco actuaste muy bien, es que no deberías haber aceptado el trabajo, deberías haber demandado directamente, ¿no? Ya esto es opinión mía, ¿eh? Lo que no sabemos, Enrique, vamos, tu opinión es una opinión perfectamente razonada y razonable, lo que no sabemos es cuándo se enteró Mariló, porque ten en cuenta que... Hombre, claro, eso cambiaría, eso lo cambiaría, lo cambiaría todo, claro. Yo, por ejemplo, sé perfectamente... Pero, hombre, al día siguiente no creo, ¿no? No, me refiero que se pudo enterar, se pudo enterar de que había sido, pues lo que ya se había hecho. Investigada, sí. Estando trabajando allí. Estando ya trabajando allí. Te digo por una razón, te digo por una razón, porque, por ejemplo, Coto Matamoros, eso ya lo digo con conocimiento de causa. Fíjate que, la policía empezó a llamar... Bueno, yo recuerdo que Andrés Fernández, que fue el primero que se personó, yo creo que lo llamaron en octubre de 2020. Octubre de 2020. A Coto Matamoros ya han llamado hace 20 días. Hace un mes. Madre mía. No tenía conocimiento. Escúchame, en vez de alargar los seis meses, lo deberían haber alargado seis años, porque esto va muy lento. Bueno, escucha, escucha, Enrique, escucha. Esta operación comenzó el día 18 de abril de 2018. No, si en vez de operación de luz tendría que haberse llamado operación la que se avecina. Sí. Te quiero decir que dentro de unos meses, dentro de dos, tres meses, estamos hablando de cinco años. Madre mía. y todavía no se ha cerrado la instrucción. Sí, para poder empezar a meter mano, ¿no? Que eso no acaba ahí. Ahí es donde empieza. Es más, yo sé, esto os lo digo porque lo sé, que de los 139 espiados todavía hay ocho o nueve con los que no han dado. Quiero decir, que no han encontrado la manera de localizarlos. Bien porque están fuera de España, bien porque han cambiado de teléfono, bien porque han cambiado de casa. estamos ante un macroproceso. Bien porque están bloqueados del Instagram. Bien porque están bloqueados. Pero me refiero, tenéis que haceros la idea de que estamos ante un macroproceso. O sea, vosotros imaginaros una sala de vistas cuando dentro de año y medio o dos años se celebra el juicio, se celebra el juicio en primera instancia. Bueno, la sala más grande que existe, Francisco, ¿a cuántas personas pueden acaparar? Porque claro, estamos hablando de 139 si se personase los 139 con sus 139 abogados. Pero es que a eso me refiero, es que a eso me refiero, Enrique. O sea, tú imagínate, todavía no sabemos si el juicio se va a celebrar en un juzgado de lo penal o si se va a celebrar en la Audiencia Provincial de Madrid. No lo sabemos. Hasta que no haya el auto de transformación con las calificaciones y las acusaciones, eso no se sabe, Porque dependerá el tipo de delitos que se imputen, dependerá que se haga en un juzgado de lo penal, o que se haga en la Audiencia Provincial de Madrid. Pero imagínate ahora, supongamos la Audiencia Provincial de Madrid, que tiene salas con mucha más capacidad, tú imagínate lo que es, aparte del tribunal, aparte de la Fiscalía de Madrid, que es que aparte del fiscal van sus ayudantes y demás, tú imagínate en este momento, en este momento 45 abogados, 45 procuradores y luego, imagínate el banquillo, es que en el banquillo, como acusados, todavía no sabemos exactamente el número, pero puede haber perfectamente 15, 20, 25 personas. Tú imagínate lo que va a ser ese juicio cuando se celebre, ¿no? O sea, no estamos hablando ante alguien que ha robado unas gallinas y las ha hecho desaparecer de sitio, ni estamos ante alguien que ha roto una señal de tráfico, estamos ante probablemente decenas de delitos de revelación de secreto, estamos probablemente ante un delito de cohecho. A mí me ha llamado mucho la atención que cuando la investigación judicial ya lleva más de año y medio, en la diligencia de ordenación, en la que se explica que la instrucción se prorroga seis meses, permanece como delito investigado el delito de cohecho. Y eso es un delito muy grave, porque eso quiere dar a entender que el juez entiende que aparte... Que se ha cobrado por algo ilícito, a sabiendas. Y que has corrompido a un funcionario público. Y que has corrompido a un funcionario público. O sea, que tú para obtener la información has tenido que corromper con dinero a un funcionario público, en este caso a dos policías. Dos policías. Y luego, además, que a través de esa corrupción al funcionario público... Te has lucrado. Tú has hecho un negocio tremendo. Tremendo. O sea, tú imagínate de lo que estamos hablando. De delitos penales. Pero imagínate también si se hace un peritaje correcto de todo lo que ha sucedido y de los ingresos que ha generado y de los perjuicios que ha ocasionado a los perjudicados. Podemos estar ante indemnizaciones civiles pero bueno, pero gordas, no. Gordísimas. Y desde luego que personas como Mariló Montero que ya conocemos todos cómo se las gasta en los tribunales. Bueno, algunos lo conocen más que otros, ¿no? Pero algunos yo creo que lo conocen bastante y lo están sufriendo en sus propias carnes, ¿no? Lo digo en tono de broma pero me refiero que Mariló es una persona que... Sí, no, pero que es en serio que se toma las cosas en serio y lleva las cosas por ley. Escucha que no suelta, que como agarre un hueso no lo suelta. Sí, 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 no, hasta agota todas las posibilidades, vaya, como Rocío Carrasco. Eso es, y luego prepárate el equipo de abogados que tiene detrás. Que estamos hablando del top de lo top. O sea, entonces, a mí... Pero podríamos decir que incluso Iván sería de segunda división en comparación con esos abogados o no? Yo creo que Iván está en el top en este momento. Pero yo creo que Iván está en el top. Lo que pasa es que Iván es verdad que en esto lleva relativamente menos tiempo que algunos despachos y ten en cuenta que Iván tiene 45 años. Entonces, en la actividad, digamos, profesional... pero bueno, es que la gente de Mariló son juristas, en algunos casos han sido fiscales, en algunos casos han sido jueces, pero no un juez de un partido judicial, de un... Estamos hablando de personas de la magistratura al más alto nivel. Al más alto nivel. Hombre, que Iván Hernández es un abogado top, absolutamente top, y mucho más en temas de derecho a la imagen y de derechos constitucionales, sin ninguna duda. Pero me refiero que estas personas que llevan a Mariló Montero pues le llevan 20 años de profesión a Iván. 25 años de profesión. Y luego, además, que tienen un perfil distinto a Iván, porque Iván siempre ha ejercido la abogacía, ¿no? Pero claro, yo te estoy diciendo de personas que han sido operadores jurídicos, fiscales, jueces, muy gordos, hace 6, 5, 7, 8 años, que o se han jubilado o han dejado de ser jueces. De trabajar y se han sumado a defender a Mariló Montero, ¿no? Se han abierto un despacho y Mariló está en eso, te quiero decir, o sea, estamos hablando de profesionales del máximo nivel con unas relaciones con el mundo judicial que os podéis imaginar, porque estamos hablando de personas que han ejercido a la profesión de fiscal, pero no, repito, no fiscal de un de un emplazamiento judicial pequeño, no, estamos hablando de fiscales del Tribunal Supremo, fiscales de la Audiencia Provincial de Madrid, jueces de salas al máximo nivel, claro, estamos hablando de profesionales que, bueno, les va a costar mucho, les va a costar mucho enfrentarse a ese tipo de profesionales cuando se estén dilucidando allí las pruebas, las declaraciones, los testificales y todo lo que la policía fue reuniendo en los registros, ¿no? Fantástica noticia, en mi opinión, y por terminar con la operación deluxe, yo sé que hay mucha gente que le angustia mucho el tema de los plazos, el tema de los tiempos, yo sé también que hay mucha desinformación respecto de asuntos que son complejos, ¿no? Y hay gente que se cree que el juicio va a ser dentro de 20 días, bueno, nada de eso, ¿no? Nada de eso, tened paciencia, el hecho de que se prorrogue quiere decir que va a haber más investigación. Sí, no, a ver, lo dijo en un vídeo Iván Hernández sobre el caso de Antonio David Flores, sobre si iba a demandar o no a Rocío Carrasco, que las cosas muchas veces es mejor hacerlas con pausa, investigando bien, recapitulando todos los vídeos y todas las informaciones y todas las declaraciones que se han ido haciendo a lo largo de estos dos documentales y que no hay que tener prisa porque ya sabemos que de todas maneras esto es algo largo, te lo tienes que tomar así, es decir, no por acabar medio año antes va a acabar mejor, es mejor hacer las cosas bien ya que es algo, un proceso largo de todas maneras, pero que se haga bien, que se haga bien, que se pueda, si tienen que entrar tres más porque se ha hecho algo malo con tres personas más y no se ha dado, oye, pues a lo mejor en estos seis meses se da y esas personas pues están en su derecho de poder defenderse porque al final también se lucraron a costa de esas, por ejemplo, tres personas que estoy ejemplarizando, ¿no? Y bueno, Francisco, y luego,